bienvenidos a pasillo infinito en este episodio te presentamos unas aterradoras exploraciones urbanas ocurridos en el metro de la ciudad de méxico prepárate para vivir momentos de verdadero en la parte de la zona de máquinas un empleo decide sacar su cámara para grabar lo que sucede lo que registra es impactante vamos a ver no aplican bien culero güey es una cosa que me dio el camino me vas a apoyar Gracias. 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 Un hombre que se encontraba en el metro a altas horas de la noche decide sacar su celular y comenzar a grabar ya que le comentan que una mujer se aparece en el metro, vamos a ver lo que registra. Gracias. 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 Un grupo de trabajadores del metro cuando ya no se encontraba nadie en el lugar pudieron grabar extraños sucesos paranormales, este es el documento. Gracias. 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 Mira, supuestamente la pincha escámaras tienen un identificador de caras y en las escaleras le aparece un cuadrito verde y sabe por qué. Donde? Aquí Vodka appeal. canta visión Mira, ¿ya viste? Pues sí es cierto Ahora toma vuestras No debe de parecer una cámara? ¿O cómo? ¿Ya viste? ¿Si viste o no? Dm editor Monte ¿Quién tiene el radio? Mira, ya ves como lo vuelve a aparecer ahí Toma foto ¡Ay no! En el siguiente video se puede observar un grupo de trabajadores en la madrugada donde al pasar los minutos empiezan a escuchar los aterradores lamentos de una mujer Este es el documento Hace rato se veía más fuerte Sí, está más fuerte ¡Suscríbete al canal! Gracias por acompañarnos en este viaje sobrenatural No se olviden de compartir el video, suscribirse a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales Se despide de ustedes su servidor y amigo Hernán Almaguer Hasta la próxima